Hermanas y hermanos de la quinta flota, es la hora. Los discursos no son lo mío, así que voy a ser breve. Al abordar este buque, no habrá vuelto... Han pasado ya una buena cantidad de años desde la última vez que tuvimos la oportunidad de jugar a un Monster Hunter desarrollado en exclusiva para consolas de sobremesa. Pero por suerte eso cambia esta misma semana con la llegada de Monster Hunter World. Y no hablamos de un simple juego cualquiera, ni de ninguna clase de spin-off. A pesar de lo que podría dar a entender su título. Sino de una entrega principal de pleno derecho que aprovecha la potencia de las plataformas actuales para llevar la saga un paso más allá tanto en lo jugable como en lo visual. Como decimos, en esencia estamos ante un Monster Hunter de pura cepa. Es decir, un juego de acción con elementos de rol en el que tendremos que dar caza a una gran variedad de criaturas gigantescas en épicos combates para así poder obtener sus materiales y crear con ellos nuevas armas y armaduras que nos hagan más fuertes y nos permitan hacer frentes a monstruos cada vez más poderosos. De este modo, tras crearnos a nuestro personaje y a nuestro camarada Feline con un editor muy completo, nos embarcaremos en una aventura en el nuevo mundo para descubrir el secreto que lleva a los dragones ancianos a emigrar hasta este inexplorado continente. A diferencia de sus predecesores, ahora la historia principal tiene más presencia y está mucho mejor presentada y estructurada, dándole un pequeño toque cinematográfico al incluir multitud de breves vídeos para así contextualizar nuestras diversas cacerías. Lo cierto es que esta linealidad le sienta muy bien, ya que siempre sabremos cuál es nuestro próximo objetivo y los motivos por los que lo hacemos, lo que nos invita también a querer seguir jugando para descubrir qué nuevos misterios y aventuras nos aguardan. Ojo, el argumento sigue siendo lo de menos, y el guión no podría ser más simple, pero la presentación es muy buena y se agradece enormemente su planteamiento, dándonos motivaciones reales para seguir jugando que van más allá del simplemente hacernos más poderosos para poder pasar a la siguiente tanda de monstruos. Gracias a esta estructura, Capcom también ha conseguido reducir considerablemente el nivel de entrada por el que ha caracterizado la serie, diseñando mejores tutoriales para que los más novatos entiendan bien todos sus conceptos de forma progresiva y sin aburrirse en el proceso, y evitando así que lleguen a sentirse perdidos en un primer momento ante todas sus posibilidades. Esto hace que las primeras cacerías quizás sean un poco más fáciles que en entregas anteriores, aunque ya os vamos avisando que el título no para de subir el nivel, llegando a desafíos realmente estimulantes incluso para los que llevamos cazando dragones desde hace años. Hablando de monstruos, comentar que tal y como era de esperar, estos vuelven a tener un diseño imponente, unas animaciones cuidadísimas, mecánicas y comportamientos únicos que los diferencian por completo del resto y acaban por ofrecernos unos enfrentamientos dignos de la saga, tan emocionantes y desafiantes como espectaculares y épicos. A nivel jugable nos hemos encontrado con un buen número de novedades que nos han parecido bastante interesantes, como la mayor movilidad ejerida de nuestro personaje tanto a la hora de combatir como a la de moverse por el escenario, o la completa eliminación de pantallas de carga dentro de un mismo mapa. Ya que estamos hablando de los mapas, decir que esta vez la lista no es muy extensa, aunque ahora son enormes, incluso laberínticos en muchos casos, y con multitud de niveles de altura, por lo que han ganado tanto en extensión como en complejidad de diseño, resultando mucho más inversivos y salvajes que nunca, y transmitiéndonos la sensación de estar realmente en cotos de caza de monstruos fantásticos de proporciones colosales. Pero ahora no son simplemente más grandes y enrevesados, sino que también son mucho más interactivos, con multitud de elementos que podremos usar para tomar ventaja en los enfrentamientos. De hecho, la propia estructura del mapa juega un papel importantísimo en los combates, por lo que conviene escoger bien los lugares en los que queremos luchar. Otra novedad que nos ha resultado muy interesante es la inclusión de las investigaciones y los lafarillos. Como buenos cazadores, ahora podremos seguir los rastros de nuestras presas, investigando sus huellas y restos, algo que también subirá nuestro nivel de conocimiento sobre ellos. Además, si hablamos con los investigadores de la ciudad principal, y les llevamos muchos puntos de investigación, desbloquearemos nuevas entradas en el vestiario de bolsillo, para poder consultar una gran cantidad de información y datos útiles sobre estos monstruos. Además, conforme acumulemos puntos de investigación de los diferentes monstruos que pueblan en el nuevo mundo, también tendremos la posibilidad de desbloquear las misiones de investigación, donde encontraremos uno de los grandes pilares del endgame del título. Estas misiones se generan de forma más o menos aleatoria, y nos plantean diferentes tipos de desafíos con reglas ligeramente modificadas, como limitar el número de jugadores que pueden participar, reducir o aumentar el número de desmayos permitidos, etc. Dichas misiones solo pueden repetirse un determinado número de veces. Las recompensas suelen ser mejores y en algunos casos también incluyen monstruos curtidos, versiones mejoradas y mucho más agresivas de las bestias que habitualmente abatimos, las cuales presentan un reto altísimo. Con esto se podría decir que el número de misiones que incluye el juego es prácticamente infinito. Independientemente de las misiones de investigación, entre los encargos, las opcionales y las misiones de eventos temporales, tenemos juego para muchísimas horas si queremos completarlo todo. Por supuesto tampoco faltan las expediciones para que podamos explorar los terrenos de caza con calma y tranquilidad y sin presiones de ningún tipo. Completar la historia principal es una tarea que nos ha llevado unas 35 horas de juego jugando a la carrera, por lo que jugando a un ritmo más normal y pausado lo más probable será que os dure una media de 40-60 horas, dependiendo de lo que os paréis a realizar cosas que no formen parte de la trama principal. Evidentemente tras esto todavía os quedarán muchísimas cosas por hacer para seguir mejorando vuestro equipo y echándole horas al juego, aunque no esperéis una cantidad de contenidos tan elevada como lo visto en Monster Hunter 4 Ultimate o Monster Hunter Freedom Unite. Otro aspecto que se ha potenciado es el multijugador. Como muchos sabréis, Monster Hunter es una saga que despliega todo su potencial cuando jugamos con amigos, por lo que ahora podremos crear salas de hasta 16 jugadores y publicar varias misiones para que se apunten a ellas quienes quieran y así poder crear grupos más variados sin tener que estar entrando y saliendo constantemente de diferentes sesiones. Destacar que ahora todas las misiones del juego se pueden jugar tanto en multijugador como en solitario, por lo que estas no están divididas entre misiones individuales y cooperativas como ocurría antes. Para potenciar más todavía las posibilidades multijugador, también tenemos la posibilidad de lanzar una bengala de auxilio en mitad de una misión para que el resto de usuarios de la sala que no se han apuntado reciban el aviso de que necesitamos ayuda y puedan acudir a socorrernos. A nivel gráfico tampoco podemos poner muchas pegas, ya que se ve realmente bien, con unos modelados geniales, unos escenarios repletos de vida y elementos, elaborados efectos de todo tipo y una dirección artística simplemente sobresaliente. El sonido también vuelve a estar a la altura, con una banda sonora orquestal que sabe cómo realzar la épica tensión de cada batalla, regalándonos melodías muy pegadizas y que no tardaremos en asociar a cada monstruo o lugar. Los efectos también están a un nivel altísimo, sobre todo cuando entran en juego los rugidos y sonidos que emiten las bestias. Y, por primera vez en la saga, tenemos un doblaje al español, el cual nos ha parecido de primer nivel y de una calidad muy profesional, tanto lo referente a la selección de voces como a las interpretaciones. Monster Hunter World no solo es un juegazo, sino que ha sabido evolucionar la serie de forma muy acertada, haciéndola más accesible, pero sin perder por ello su esencia, profundidad o dificultad. Todos los cambios que se han realizado nos han parecido para bien, jugablemente es una auténtica delicia. Los combates contra los monstruos son épicos como ellos solos. Tiene contenidos para terrenos entretenidos durante semanas que se ampliarán de forma gratuita. Su multijugador es de lo mejor que hay en consolas actuales, y a nivel audiovisual es bonito y espectacular como pocos. Así pues, y sabiendo que estamos ante uno de los grandes juegos del año, solo nos queda haceros una pregunta. ¿Estáis listos para adentraros en un nuevo mundo? ¡Suscríbete al canal!